¡Buen día a todos! Mi nombre es Francis Bravo, soy la tutora del primer grado C. Juntos estamos en un proyecto muy significativo. Asimismo, contamos con los excelentes integrantes. Vamos a conocerlos un poquito más. Había una vez una linda y tierna vaca llamada Clemencia, que triste y deprimida miraba al cielo preguntándose. ¿Por qué será que mi piel tiene estas feas oscuras manchas, grises y cafés? Mi prima clara es tan bien, tan blanca como las nubes. ¿Y ayer si tuviese el mismo color? Esta vaquita, que miraba al cielo pidiendo alguna explicación, pensaba que tal vez el toro carmelo se fijaría en ella. Si fuera muy blanca sin esas manchas. Es entonces que la vaquita se decidió ir en busca de buenos consejos por sus amigos. Al primero que visitó fue a su amigo el gusano Bartolomé, que mostraba su magnífica y brillante piel verde. El gusano le dijo, para ser tan blanca como las nubes, debes hacer lo mismo que yo hago todos. Ahora, debes unarte la piel con aceite de oliva, clavo de olor y un poco de miel. Ni corta ni perezosa, Clemencia se puso una gran cantidad de aceite de oliva, clavo de olor y mucha miel. En ese instante, unas hormigas coloradas se subieron sobre la pobre vaquita, haciéndole cosquillas. La vaquita, desesperada, corrió y corrió para darse un chapuzón en el río. Clemencia buscó y buscó al gusano Bartolomé y le preguntó, ¿Estoy más blanca? Bartolomé le contestó, Si esperabas tres minutos más, tu piel sería otra amiga. ¿Por qué lo intentas nuevamente? La vaca, Clemencia, respondió. Mi loca, las amigas me sacaron bronches. Dejó al gusano y se fue con la chanchita Catalina. Le aconsejó lo siguiente. Y es entonces que la vaca, Clemencia, partió y se revolcó en un gran charco, donde había otros chanchos. La vaca pensó, Ahora sí sé que esto va a funcionar. Cuando Clemencia salió del charco, el barro se empezó a secar, que parecía una momia de barro. El gallo que pasaba por allí, entre risa y carcajada, exclamó, Sí, sí, partí esta momia de bata. Le tomamos un chapoto al cuero. La pobre Clemencia no podía decir ni muu, y tenía que aguantar las burlas. Entonces, la vaca gritó. Catalina, Catalina, por favor, échame un balazo de agua. Ya no aguanto más. Catalina la escuchó por aquí y por allá. Ayudó echándole agua a la pobre vaca Clemencia. Clemencia, muy ansiosa, preguntó, Catalina, ¿ya me volví blanca como la nube? Por favor, dime que sí. Catalina respondió, No, amiga. El barro no ayudó. La vaca Clemencia, muy triste, fue donde su amigo, el pingüino Gaspar. El pingüino Gaspar le dijo, Vaquita, para cambiar tu pelaje, y que sea tan blanca como la nube, tienes que lanzarte directamente al mar. Clemencia cerró los ojos y ¡zas! se zambulló. Alcanzó a ver algunos peces, estrellas y caballos de mar. Salió a flote casi ahogada, tiritando de frío con algas enredadas. El pingüino Gaspar le dijo, Muy bien, amiga. Ahora te flotaremos con hielo. Si quieres ser blanca como la nube, tienes que echarte justo aquí. Clemencia se levantó bruscamente y gritó, Basta, estoy helada, no aguanto más. El pingüino Gaspar examinó a la vaca y le dijo, Ya eres más blanca. Pero Clemencia se dio cuenta que era hielo y escarcha, así que se fue pedaleando hacia su amigo, el murciélago Rigober. Le aconsejó, Vaquita, vaquita, yo que tú dormiría patas arriba, y escucharía roll que roll en la radio. La vaquita, muy obediente, se colocó patas arriba y empezó a escuchar por la radio rock and roll. El gallo le empezó a decir, Si así, ya le vas. Y mañana, tu piel, ya no nata. Rigoberto le dijo, Mira, vaquita, lo mejor será que te colgamos patas arriba, en la rama de un árbol. La vaca respondió, Todo será por no ver más esas manchas. Rigoberto le dijo, Hasta mañana, vaquita, aquí te dejo la radio incendida, ya verás, que mañana serás una branquísima vaca, Jejejejejeje. Clemencia escuchó unos ruidos, y asustada preguntó, ¿Quién está por ahí? Ya sé, Eres tú, Veyo Claudio, déjame en paz. El toro Carmelo respondió, ¿Acaso es un murcielado gigante? La vaca respondió. No, por favor, ayúdame a bajar de aquí. Mis patas me duelen mucho. Carmelo, sorprendido, preguntó. ¿Qué es una vaca? ¿Quieres salir con un árbol? ¿Estás medio loquita? ¿Por qué escucho esa música tan horrible? Clemencia respondió. Es una larga historia. El musculoso Carmelo ayudó a la vaca desatando las cuerdas. Clemencia lloraba y lloraba exclamando. No puedo creer todo lo que hice. Ni para nada. Carmelo le dijo. No llores, vaquita. ¿No ves que tus hermosos ojos te ponen como dos aceitunas? Nunca entendí por qué estabas colgando de un árbol. Pero me pareces divertido. Además, me encanta tu piel. Ojalá la mía fuera. Clemencia, con un guiño en el ojo, respondió. Con gusto lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!